Bueno, a ver, en realidad, es verdad que todo el mundo habla de Google Analytics, pero Google Analytics al final es solamente una herramienta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la analítica digital, es casi más importante tener muy claro qué quieres medir y cuáles son tus objetivos de negocio, y luego ya veremos qué herramientas se utilizan para conseguirlos, ¿no? Y es verdad que con Google Analytics vamos a tener mucha información tanto de lo que ocurre en nuestra web como de lo que puede ocurrir con nuestras campañas, pero no es la única herramienta. Y, de hecho, va a haber muchas cosas que no vamos a poder medir con Google Analytics y vamos a necesitar de otro tipo de análisis para poder obtener esa información. Tradicionalmente, siempre se ha trabajado con una serie de métricas que se suelen llamar métricas vanidosas, como puede ser, por ejemplo, el número de visitas que hay en una página web, el número de páginas vistas... Entonces, es verdad que eso, desde un primer momento, siempre ha sido como un poco las métricas de seguimiento que ha habido en cualquier empresa que quiere ser digital. Lo que pasa es que, al final, son métricas que, como tal, no nos dicen nada, ¿no? Y es verdad que no están alineadas con el negocio. Por eso es importante que, a la hora de definir nuestra estrategia digital, tengamos muy claros los objetivos y que, al final, las métricas que utilicemos siempre sirvan para ayudar a cumplir ese objetivo, ¿no? Por eso tenemos que intentar huir de ese tipo de métricas que, en algunos casos, incluso desde los comités de dirección nos van a preguntar por ellas, ¿no? Pero es importante hacernos fuertes, ¿no? Y intentar tener muy claros cuáles son las métricas que, de verdad, van a ayudar al negocio. Y, por ejemplo, las visitas a una página web o las descargas de una aplicación sin contextualizar esa información, como tal, no valen para nada. A ver, en un e-commerce, un e-commerce manager o el responsable de un e-commerce, sin duda, hay métricas como el número de pedidos, el margen, el coste de adquisición, por ejemplo, el ciclo de vida de un cliente, ¿no? El lifetime value. O sea, al final son métricas que no son tanto comportamentales, es decir, que no nos hablan de cómo se comportan los usuarios en nuestra página web o en nuestra aplicación móvil, sino que son métricas muy de negocio, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de un e-commerce manager, sin duda, lo primero que yo miraría sería eso, ¿no? Y para eso tenemos herramientas y tenemos sistemas que son capaces de ofrecernos esa información y que a las 8 de la mañana, según suene el despertador, casi antes de lavarme la cara, ya tengo en el teléfono lo que ha ocurrido el día anterior y me sirve para tomar decisiones de lo que va a ocurrir el día siguiente. Sí, a ver, si no está logado el usuario, es verdad que es complicado, pero, por ejemplo, el que lleva la voz cantante en este tipo de análisis es Google. O sea, Google está en todos lados y tenemos que tener en cuenta que en el momento en que tenemos un teléfono móvil con sistema Android o con Gmail en nuestro teléfono y, por otro lado, utilizamos Google Chrome para navegar desde un ordenador, eso hace que ya de momento, por el momento, Google va a saber quién es el usuario, ¿no? Tanto si está de un teléfono como si está en una página web desde su ordenador de escritorio, por así decirlo. Eso nos puede ayudar y nos viene muy bien para enfocar campañas, ¿no? Como Google sabe quién es el usuario, es posible que, tanto si entra desde un sitio como si entra desde otro, no impactemos dos veces al mismo usuario, sino que solamente le impactemos una vez. ¿Que queremos llevar eso a nuestro... no hacerlo con Google, sino hacerlo nosotros directamente? Pues ahí se complica más la cosa y es verdad que ya hay sistemas que nos ayudan a identificar a un mismo usuario en base, pues, a la IP desde la cual se conecta, a sus hábitos de comportamiento de a qué hora accede, desde dónde, desde qué tipo de dispositivo... Entonces, es verdad que hay modelos estadísticos que nos ayudan a saber si una cookie es la misma que se ha conectado desde un teléfono móvil o desde un ordenador, pero todavía nos queda bastante por avanzar y no sé si en algún momento llegará a conseguirse, pero por lo menos ya estamos cada vez más cerca. Yo creo que, al final, el mundo de los dashboards, ¿no? Es verdad que tenemos muchísimos datos, muchísima información y, desde mi punto de vista, lo más importante es que, en función de quién sea el destinatario de ese dashboard, pues, se haga una segmentación u otra, ¿no? Probablemente un director de marketing no va a necesitar la misma información que un director de e-commerce, que alguien que lleva una campaña de AdWords, que alguien que está muy enfocado en la conversión, ¿no?, en el CRO. Entonces, no es tanto dividir los dashboards por dispositivo, sino por los destinatarios de esa información. Si, por ejemplo, en la empresa hubiese alguien que estuviese 100% enfocado a lo que ocurre en movilidad, pues, probablemente a esa persona le interesaría tener un dashboard de todo lo que ocurre en móvil. Si no es el caso, no aplica que haya una división de un dashboard en móvil o ordenador. Entonces, al final, es un poco entender cómo funciona la empresa y, en base a esas funciones que haya, pues, poder dividir los dashboards y adecuar cada dashboard a las métricas y KPIs que necesita cada persona. Podemos hablar de que un negocio tiene 100 millones de visitas y, a priori, puede parecer que es mucho tráfico y que eso es algo bueno, ¿no? Sin embargo, si luego nadie o ningún usuario que entra a nuestra web contrata nuestro producto o hace una compra, pues, en cierto modo, por mucho tráfico que tengamos, no nos vale para nada, ¿no? Con lo cual, es muy importante que a la hora de cualificar ese tráfico y saber si es bueno o no, utilicemos métricas que son bastante utilizadas en el mundo e-commerce, como, por ejemplo, la tasa de rebote, por ejemplo, la duración media de la sesión, el número de productos que consulta un usuario antes de finalizar la compra, ¿no? Entonces, al final, ahí lo que buscamos no es tanto ver grandes volúmenes, sino saber qué porcentaje de todo lo que llega a mi página web de verdad es un usuario que es bastante propenso a comprar, ¿no? Y para eso también tiene mucho que ver, pues, todas las técnicas de CRO, de Conversion Rate Optimization, así como la segmentación que hagamos en nuestras campañas. Entonces, si hacemos una buena segmentación, el tráfico que vamos a obtener a lo mejor es menor, pero es mucho más cualificado y la probabilidad de que nos compres mayor. Pues, a ver, un primer consejo o experiencia es que cuando definimos nuestro modelo de negocio y hacemos un estudio de mercado de cómo va a ser nuestro negocio cuando lo lancemos, es verdad que hacemos una serie de previsiones y aunque siempre tengamos escenarios optimistas, neutros o pesimistas, cuando llega la hora de la verdad y saltas a la palestra, ¿no? Todo lo que has medido y todo lo que has estimado antes, no digo que no valga para nada, pero prácticamente no sirve, ¿no? Es difícil. Entonces, mi consejo es que siempre que trabajemos con esas KPIs no tenemos que definirlas y grabarlas a fuego y seguirlas completamente durante el resto de nuestra vida, sino que tiene que ser algo móvil y que vaya evolucionando según van pasando los días, ¿no? Entonces, ocurre muchas veces en que, por ejemplo, fijas un objetivo cuando lanzas tu e-commerce y que ves que ese objetivo no se cumple, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que ir variando esas KPIs o esas métricas en base a pequeñas acciones que puedes ir haciendo y al final vas evolucionando y vas cambiando, ¿no? No te quedas en lo que definiste meses atrás, sino que vas evolucionando constantemente tu modelo de negocio y tus métricas. Entonces, eso, vamos, es clave y no te puedes quedar de barzos cruzados y esperar a que las ventas vengan, ¿no? Sino que hay que estar cambiando constantemente. Yo no lo hice y por eso, pues, mi experiencia tiene valor aunque en ese sentido no fue lo más exitosa posible, pero, vamos, absolutamente lo repetiría. El hecho de montar una empresa y tal cambiaría muchísimas cosas, pero es una experiencia que no descarto repetir.